Esta es una animación de un niño Está aquí en su cuarto con sus juguetitos De lo más tranquilo Oh Dios, no Siento que ya empieza como con vibras así de depresión Él está jugando, ajá, tranquilo de la vida Ajá, con los Avengers Oh Dios, ¿quién llegó? Ahí está llegando alguien Ay no, es el papá Ay, el papá viene de la calle Y está intentado trancar la puerta del niño Ay no, pobrecito Se le ponen los pelos de punta Ay no Imagínense que llega su papá a su casa Y ustedes lo que hacen es intentar encerrarse Y que no pueda pasar Ay no, le está sacada la cor Ay no, esto me da demasiado dolor Y lo peor es que esta es una situación que pasa mucho Ay, y ahí se acaba No, 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 no Menos mal que ahí se acaba, yo no podría haber más Yo soy esa persona que haría lo que sea Por proteger a ese niño, pobrecito, no Yo soy muy emotiva para estas cosas Hola, así que hoy Ah, amorcitos, hoy vamos a hacer un reto que Ay, ya me tiene nerviosa Porque este es el reto Intenta no llorar Con las animaciones más tristes He hecho este reto antes Y les voy a dejar en los links a los otros videos Y eso siempre me hace llorar Es muy difícil para mí Pero vamos a ver qué tal nos va Si les gusta este video No olviden dar deditos arriba Y también suscribirse al canal Hacer clic allá abajito Pero sí, por ahora Vamos a comenzar Amo a mi hermana Ay Dios, esta es una historia de hermanas No, esto ya me va a hacer llorar Siempre las cosas hermanas me ponen muy emotivas A ver, aquí hay una hermana que gana muchos premios Y luego está la otra hermana que tiene como El premio de consolación No sé Ay, la René tiene su diario ¡No! Odia a su hermana ¡Ay, qué cosa tan terrible! Ay Dios, el diario se le abrió Y le dijo No, amiga ¿Cómo va a ser? Atacada por el diario Le lanzó los trofeos para el piso ¡Oh no! Y ahí está llegando la hermana ¡Oh! No, sí, la que es perfecta Pues la que llega así como que ¡Mírame yo triunfando! ¡Mírame yo triunfando! Soy la que tengo todos los trofeos Todas las cosas bonitas Esas gotas de tinta son malévolas ¡Oh Dios! Esta hermana me recuerda un poco a Cristina Que si vieron nuestro rostro ¿Saben quién es Cristina? Mariale, ¿cómo estás? Seamos amigas ¡Mételo, mételo otra vez! ¡Ay no! Si es una cosa gigante ¡Es un monstruo! ¡Oh Dios! Voy a atacar a la hermana ¡Pobrecita la Cristina! Ella no sabe lo que le viene Pero esto es diferente Porque son hermanas Siento que las hermanas Siempre se tienen que querer Es una relación súper especial Amiga, no Controla tu monstruo ¡Ay! Está escribiendo La amo Yo perdono Lo siento ¡Ay! ¡No! ¡Qué tierno! Con el perdón El monstruo desaparece ¡Ah! Y llega esta como si nada Llega así como Pero mi pregunta es ¿La hermana es mala con ella? O algo así ¡Ay! Pero la hermana es buena ¡Ay! ¡Qué tierno! Miren cómo se abrazan ¡Ay! ¡No! Ya voy a llorar ¡Qué dulce! Dice te amo ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Qué lindas! Ustedes saben que mi hermana Y yo somos súper cercanas Y si no siguen a mi hermana Vayan a seguirla Este es su Instagram Ahí se los estoy poniendo Amorcitos Para que la vayan a seguir Siempre estamos juntas Y no sé Para mí la relación Entre hermanas Es una relación muy bonita ¡Ay! No este es el conejo Ralph ¡Ay! Ya va Ok Ustedes me han estado hablando Mucho sobre esta animación Del conejo Ralph Y yo no lo he querido ver Porque de verdad Soy una persona muy emotiva Y las cosas con hermanitos Me ponen súper sensibles Ustedes saben Cómo somos Que si con burritos Y esas cosas Así que Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay no Ralph! Ok ¿Cómo empiezo? Mi nombre es Ralph Soy un conejo Como puedes ver Estoy ciego de mi ojo derecho Y por esta oreja No escucho nada Y solo suena Iiiiiiii Es algo molesto ¿Cierto? ¡Ay no! Acaba de empezar Y yo voy a empezar a llorar ¡No no 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 no! ¡Ay! Ok ¡Ay! ¡Pobre Ralph! Tengo mi piel afeitada Y con productos químicos Que arden bastante Como picaduras Pero no es para tanto O sea Solo me duele mucho Al respirar O moverme O lo que sea Sí Eso duele No es para tanto No sé Pero al final del día Está bien Lo hacemos por los humanos ¿Verdad? Son superiores a los animales Ellos fueron al espacio ¿Vieron alguna vez Un conejo en un cohete? Ah no lo creo Oh Me encantaría ver un conejo en un cohete Sería demasiado adorable Los conejitos son tan bellos Ay pobre conejo El punto es Que no soy un conejo espacial Soy de prueba Mi papá lo era Mi mamá Mis hermanos Hermanas Hijos Todos de prueba Y murieron haciendo su trabajo Como yo lo haría Pero está bien Testiar es para lo que nacimos Nos hace muy felices Me siento mal de reírme de eso Pero así como Ay me hace muy feliz El pensándolo como Creo que no me hace Obviamente todo le hace feliz eso Imagínense si fuera su familia Si ustedes le pusieran a su mamá A su papá A sus hijos Así como Ay los vamos a usar de prueba Oh Hora de trabajar No Ay no Ay no Yo no quiero ver esto Sé que se ve mal Pero en la forma en que lo veo Yo hago mi trabajo Solo un humano tiene la ilusión De un lápiz labial O un desodorante Seguro Hey Ralphie Ralphie ¿Qué son esas cámaras amigo? Me están siguiendo Haciendo un documental O algo parecido ¿Ellos pueden sacarnos de aquí? Sí Sí Si nos sacan lo veremos Vamos Ralphie Pregúntale si pueden Oh no quiero morir Hey Ralphie Por favor Ok los escuché Tú puedes editar eso ¿Verdad? Ah Aquí vamos Ay no Ay no Ay no 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 Ay no 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 Oh por Dios Creo que esta es la peor animación Todas las animaciones que hemos visto En serio No Esto es demasiado Solo quería decirles que Lo siento Ralph Estamos aquí ¿Podrías girar? Lo siento Muy bien ¿Así está mejor? Sí Sí No Ralph No 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 Ay no Ay no A todos los que todavía compran cosméticos probados en animales como prácticamente todo lo que tienes en tu baño Bueno sin ti y los países que permiten la experimentación con animales me quedaría sin trabajo Estaré en las calles Bueno no las calles tal vez como en un campo supongo como un conejo normal Siendo feliz Siendo feliz Ay Dios Pero ay No Todo bien Ay no que horrible Creo que esto es lo más horrible que hice en mi vida Aparte que la forma en que lo hicieron es así como irónico Era así como Ay si todo bien Si no fuera por ustedes yo estaría feliz en un campo Es algo real Muchas de estas historias son como imaginadas Pero esto literalmente es algo que sucede La experimentación animales es algo terrible Y ustedes saben que nosotros tenemos nuestra paleta de maquillaje Nuestra paleta de Mariale Amor Caliente junto a Too Faced Y me da demasiado orgullo decirles que Too Faced es una marca que jamás experimenta en animales Y por eso yo estoy demasiado orgullosa de nuestra paleta Porque ningún conejito, ningún Ralph sufrió para que esta paleta esté en nuestras manos Y si es posible nuestra paleta Amor Caliente es la prueba de eso Que uno puede tener productos increíbles, productos super bonitos Sin tener que hacerle daño a nadie ni ningún conejito Así que amorcitos nos podemos sentir orgullosos de eso Que el nombre amorcito no le ha hecho daño a ningún animalito Esto se llama Scarlet contra el cáncer Ay no, 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 no Esto no me dejes que es una célula de cáncer Por favor no me dejes que es una célula de cáncer Ay Dios ¿Qué es eso que estamos viendo? Es como un circulito Oh Dios Esto es Scarlet Le falta una pierna a Scarlet Ay no Pobre niña Esto es muy difícil de ver Miren como está con los otros niños Y ella no juega con ellos ni nada Solamente los ve Así como los otros niños tienen una vida normal Y por lo que entiendo ya está enferma Ay recordando cuando ella también podía hacer sus cositas de lo más tranquila Obviamente ella tiene una limitante Tiene una persona ahí que le ayuda a levantarse Vamos tú puedes Scarlet tú puedes Ay Dios Todo esto me da a llorar Ay Ay va a bailar Ay sí Por favor Por favor que baile Ay Dios Ay no puedo Dios Ay sí Ella está bailando otra vez Ok 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 Ay qué linda Me encanta como va superando las adversidades la niña Ay ya va corriendo Ay hay otro niño que está también así como en depresión Y ella lo va a ayudar Ay qué bonito Qué bonito mensaje Eso está muy lindo Esto me gusta mucho La esperanza es poder ver que siempre hay luz a pesar de toda la oscuridad Eso es muy cierto No sé Este siento que resonó especialmente conmigo Porque me he sentido como Scarlet Obviamente no me ha pasado lo que le pasó a ella Pero me he sentido así como a veces que uno puede Y solo decir que una persona esté ahí para apoyarte Y saben qué A veces esas personas que te apoyan Ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo A veces una persona en la calle Que te ayude con una puerta O una cosa así tan sencilla Puede significar mucho para alguien Por eso siento que es importante que seamos buenas personas Porque uno no sabe por lo que están atravesando los otros Pero sí amorcitos Ahí lo tienen Estos videos me ponen demasiado emotivo Coméntenme cuál fue su favorito Díganme si ustedes lloraron Yo siempre lloro Así intenté no llorar Siempre termino llorando Pero sí Nos vemos en el próximo Los amo Besos Chao